¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Falta poco más de un día para lo que va a ser el primer clásico que tendrá que disputar el elenco de Marcelo Gallardo en esta liga profesional. Será mañana desde las 17.30 horas cuando visite a Independiente en el Estadio Libertadores de América. Vamos a estar repasando la probable formación de River. Hay una baja. También el muñeco tiene algunas dudas. Hizo muchas pruebas durante la semana para ver cuál sería el mejor equipo que estaría en condiciones de volver a ganar de a tres. El más grande necesita sí o sí sumar de a tres unidades porque en caso de no conseguir el triunfo seguramente ya empiece a despedirse del torneo porque las fechas se van acortando y lamentablemente no ha podido descontarle unidades al puntero que es Atletico Tucumán. Además vamos a estar refiriéndonos a las cifras oficiales por las que River incorporó a los cuatro refuerzos que llegaron a este mercado de pases porque el jueves hubo reunión de comisión directiva y finalmente se aprobaron todas las contrataciones. Y para finalizar vamos a estar refiriéndonos al mercado de pases porque hay una novedad muy importante que puede favorecer al millonario de cara al 2023. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el probable once que estaría parando Marcelo Gallardo mañana frente a Independiente. Habría dos dudas, una en la defensa y otra en la zona ofensiva y posteriormente también puede haber algunas modificaciones más teniendo en cuenta que se sabe que Gallardo siempre prepara alguna sorpresa en la previa de cada uno de los cotejos pero de esto únicamente vamos a enterarnos un par de horas antes del inicio del encuentro que como dije recién será desde las 17.30 horas en el Estadio Libertadores de América por la fecha 12 de la actual Liga Profesional. Teniendo en cuenta el equipo que arrancó frente a Sarmiento de Junín las mayores modificaciones estarán en la zona defensiva porque si bien es cierto que van a cambiar dos nombres en relación a los pasados compromisos los otros dos que se van a mantener el once de titular cambiarían de posición. Casco pasaría a jugar al otro lateral mientras que Mamana haría lo propio de primer central como marcador de punta. Y después salvo el mediocampo que se mantendría con los mismos adelante también habría modificaciones porque Miguel Ángel Borja saldría del equipo ya Gallardo lo mencionó en la conferencia de prensa luego de la caída ante el conjunto de Junín que la dupla de delanteros Beltrán con Borja únicamente serviría para ciertos partidos específicos y es por eso que en este compromiso entre Independiente el muñeco prescindiría del atacante colombiano de quien ya voy a estar hablando más adelante porque se confirmó cuánto pagó River por él al Junior de Barranquilla y al Palmeiras de Brasil y es por eso que en esta oportunidad seguramente se quede en el banco de suplentes. El que va a volver teniendo en cuenta que tuvo una fatiga muscular en el partido contra Sarmiento ese se quede el barco además de que Pablo Solari que quedó afuera del banco de relevos en el compromiso del fin de semana pasado pelea por un lugar entre los once y hay que ver si Gallardo lo pone o no desde el arranque. En definitiva los once que estaría poniendo el muñeco para intentar ganar el primer clase y con esta liga profesional serían los siguientes Franco Armani estará defendiendo el arco más grande del mundo como lateral derecho se estaría desempeñando Emmanuel Mamana es cierto que no tuvo un mal rendimiento como central quizás su nivel más flojo se vio el fin de semana pasada contra Sarmiento más allá de que marcó el gol del descuento sin embargo se sabe que está haciendo de lo mejor en la última línea y es por eso que el muñeco no lo sacaría de ninguna manera del once titular. La dupla de centrales cambiaría totalmente como dije el fin de semana pasado había sido Mamana Martínez en esta oportunidad Mamana cambia de posición y Martínez está desgarrado por lo que ni siquiera forma parte de la lista de concentrados Paulo Díaz vuelve al once sin lugar a dudas y hubiera vuelto me parece aunque Martínez no se hubiera lesionado y su acompañante podría ser o Jonathan Maidana o Javier Pinola en el caso de Maidana viene con más fútbol, más recorrido ha jugado más partidos en este semestre Pinola podría ser titular debido al perfil Gallardo siempre refiere un saltar al zurdo para jugar por ese costado el lateral izquierdo sería Milton Casco que como dije recién pasaría a jugar de derecha a izquierda en la mitad de la cancha los tres mismos que jugaron ante Sarmiento Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Agustín Palavecino mientras que la duda pasa por el futbolista que se estaría desempeñando por el costado derecho en la parte ofensiva hay que ver si sigue manteniendo a Santiago Simón desblojo partido frente a Sarmiento de Junín aunque había tenido buenos rendimientos en los anteriores dos cotejos frente a Gimnasia y también frente a Aldo Sibi y posteriormente la duda de si puede entrar Pablo Solari quien no estuvo frente a Sarmiento por el cuadro gripal pero había ingresado correctamente ante el lobo y ante el tiburón el centro delantero Lucas Beltrán que hoy le gana la pulseada a Miguel Ángel Borja mientras que el que regresaría al once por el costado izquierdo sería el ex independiente Sequel Barco y ahora vamos a referirnos a los números finales de las compras que hubo tanto por Miguel Ángel Borja como por Pablo Solari dejando un poco de lado primero a Rodrigo Aliendro a Lucas Beltrán que también voy a hablar de ellos más adelante pero teniendo en cuenta que por Borja y por Solari River puso una cantidad de dinero muy importante en la junta que hubo de comisión directiva el pasado jueves finalmente se aprobaron ambas contrataciones tras la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Vélez Marcelo Gallardo consensuó con los dirigentes la imperiosa necesidad de traer refuerzos de calidad para darle aún mayor jerarquía al plantel y es por eso que el club hizo importantes erogaciones de dinero por dos futbolistas en los cuales hay depositadas muchas expectativas estos son los recién mencionados Borja y Solari las negociaciones por ambos futbolistas tuvieron algunas cosas en común como la gran cantidad de dinero que se terminó acordando por las compras y también diferencias bastante marcadas lo más marcado es el tiempo que llevó a Rier por ejemplo cerrar ambas contrataciones el pase de Solari se hizo de un día para el otro el mercado de pases en Argentina cerraba un lunes River empezó a negociar el domingo por la noche y al otro día ya el futbolista estaba anotado mientras que por el lado de Borja se volvió una novela durante varias semanas los dos ya se pusieron la camiseta de River hicieron sus respectivos debut y solo quedaba una cuestión por darse a conocer para cerrar el círculo las cifras oficiales de sus respectivas transferencias más allá de que se sabía más o menos cuánto habían puesto los directivos para contratar a ambos se terminó de oficializar el jueves pasado esto quedó expuesto en la reunión de comisión directiva por la tarde en el estadio monumental del pasado jueves donde además se aprobaron los números de la venta de Enzo Fernández y otras cuestiones vinculadas al mercado de pases pero que voy a estar mencionando más adelante ¿cuánto pagó en definitiva River por las contrataciones de Miguel Ángel Borja y de Pablo Solari? por el 100% de la ficha del colombiano el más grande desembolsó la onerosa suma de 8 millones de dólares de los cuales 5.400.000 ya se han cancelado una parte va para Junior mientras que la otra va para Palmeidas es decir, a River le quedan por pagar 2.600.000 dólares que se dividirán en dos cuotas 1.300.000 a abonar el 1 de febrero del 2023 y la otra de igual valor al 1 de agosto del siguiente año además, en concepto de derechos de imagen River tuvo que abonar un extra de 609.600 dólares es una comisión para el representante Juan Pablo Pachón del 7,62% esto termina redondeando la cifra total en 8.609.600 dólares que es lo que le tomó a River comprar a Miguel Ángel Borja en cuanto a Pablo Solari hay una diferencia bastante importante y es que River no tiene compromisos a futuro con Colo Colo de China abonó 5 millones de dólares al contado por el 60% de la ficha y es por eso que no le debe nada al equipo chileno es cierto, como todavía el más grande quiere adquirir el 40% restante que está dividido 20% para Colo Colo y 20% para Talleres es probable que en el transcurso de los siguientes periodos de transferencias haya negociaciones para ver de qué manera River puede adquirir estos porcentajes de la ficha de Solari que le faltan sin embargo, lo bueno es que no habrá ninguna deuda al respecto y todo lo que deberá abonar River será de acá en adelante y ahora vamos a referirnos a los otros dos refuerzos que llegaron en este mercado de pases porque hay un particular acuerdo que se dio entre River y Colón por las llegadas tanto de Rodrigo Aliendro como por el regreso de Lucas Beltrán los dos exjugadores del equipo santafesino terminaron llegando al millonario en este último libro de pases y entre los clubes se dio una peculiar forma de acordar la llegada de ambos porque muchos se preguntarán por qué en la imagen que ven en pantalla además de estar Aliendro y Beltrán aparece Alex Vigo porque River se vio obligado para poder meter a ambos futbolistas en la lista de buena fe de los hotos de final de la Copa de Libertadores a comprar un porcentaje más del pase del lateral derecho que su pase pertenece al millonario pero que hoy está préstamo independiente justamente será rival mañana del más grande Gallardo insistió mucho por la vuelta de Beltrán y quedó a la vista por qué el delantero es una de las figuras actuales del equipo lleva tres goles de su regreso y en sus características reúne mucho de lo que el muñeco quiere para sus delanteros tiene intensidad, presión y movilidad constante algo parecido a lo que tenía Julián Álvarez aunque está claro Beltrán todavía deberá demostrarlo con mayor regularidad pero el atacante no volvió solo de Colón tenía contrato a préstamo hasta el 31 de diciembre pero River ejecutó la cláusula de repesca que era el 30 de junio aunque por algunos motivos que ahora les voy a estar contando el millonario pudo traerlo antes además de a Beltrán River trajo a Aliendro que es uno de los mejores jugadores de fútbol argentino en el mediocampo sobre todo durante el último año y medio de todas las negociaciones que encaró seguramente River en este mercado de pases la de Beltrán se transformó en la más ardua porque no había manera de que el millonario pudiera traer al atacante antes de los octavos de final de la Copa Libertadores estuvo más de un mes tironeando con Colón para que el atacante pudiera ser liberado antes de tiempo y finalmente en el fin de semana antes de la serie ante Vélez se terminó de solucionar todo por Rodrigo Aliendro pasaba algo parecido el mediocampista finalizaba su contrato el 30 de junio con Colón de Santa Fe pero recordemos que el primer partido la ida de los octavos de la Libertadores ante Vélez en el Merfitani se jugaba en la última semana de junio por lo que sí o sí hubo que arreglar algunas cuestiones como para que ambos pudieran estar presentes en aquel primer compromiso ¿cuál fue el extraño acuerdo finalmente que hicieron las diligencias entre River y Colón? la disputa con el sabalero no le terminó saliendo para nada gratis al millonario es verdad si River hubiera esperado un par de días más seguramente esto hubiera sido posible pero la realidad es que el muñeco los quería ya para el primer partido frente al Fortín en la reunión de comisión directiva del pasado jueves se aprobaron también los acuerdos para las llegadas de Vélez a Vélez y en total el club tuvo que desembolsar 800.000 dólares divididos de la siguiente manera para que Colón liberara a Rodrigo Aliendro y pudiera ser anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores River llevó un entendimiento para pagar 400.000 dólares en 24 cuotas es decir pagará una suma de dinero muy menor hasta el 30 de junio del 2024 por dos años por otro lado la rescisión anticipada de Lucas Beltrán será de la misma cifra 400.000 dólares y con ese número se comprará un 25% más del pase de Alex Vigo también serán 24 cuotas mensuales es decir el más grande ahora posee el 75% de la ficha de Vigo que como dije está préstamo independiente hasta fin de año y por el cual ya habían pagado 2 millones de dólares a Colón a principios del 2021 quedando ahora el 25% restante en manos del conjunto salvalero mientras que habrá que ver si River una vez que Vigo regrese dependerá mucho del nivel que tiene independiente si termina de comprar la totalidad del pase o si finalmente decide por ejemplo que siga cedido en otra institución y ahora vamos a referirnos a una muy buena noticia que ya sabíamos que iba a empezar a surgir en el transcurso de estos últimos días y es que el jugador que ven en pantalla el que está a la izquierda en la foto que es Franco Paredes ya está recuperado de su retura de ligamentos empezará a sumar minutos en la reserva y teniendo en cuenta que juega de primer marcador central y de lateral por la derecha seguramente el muñeco lo tenga en cuesta por lo menos en algunas prácticas lo pruebe en algún que otro entrenamiento y de esa manera podría llegar a tener algunos minutos en lo que queda de la liga profesional sobre todo viendo el bajo nivel que ha tenido River en ese sector del campo de juego el defensor recibió la alta médica definitiva de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió a fines del 2021 cuando estaba préstamo en defensa y justicia y está listo para tomarse revancha son pocos los jugadores que tienen una segunda chance con Marcelo Gallardo en River y Paredes es uno de los privilegiados que buscará redimirse de mostrar que puede vestir la camiseta del más grande sigamos a los anteriores Enzo Fernández Martínez que también hicieron sesiones en defensa y justicia y el recientemente caso mencionado de Lucas Beltrán que estuvo un año a préstamo en Colón de Santa Fe después se podría llegar a agregar a Cristian Ferreira que estuvo también en el conjunto sabalero pero el muñeco lo utilizó muy poco durante el primer semestre del 2022 y es por eso que ahora se volvió a ir cedido a Núlson Guido Rosario obviamente con firma de contrato previa el defensor central que también puede actuar como dije de marcador de punta por el costado derecho sufrió una grave lesión el 13 de diciembre del año pasado jugando para el halcón de Varela como dije una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha que lo mantuvo siete meses sin poder jugar volvió a River en enero de este 2022 para iniciar la recuperación y el calvario se terminó hace un par de días después de recibir oficialmente a la alta médica tras estar todo el primer semestre del año fuera de las canchas con contrato en Núñez por un año más hasta el 30 de junio del 2023 su representante ya está hablando con los dirigentes para prolongar el vínculo Paredes tiene la intención de quedarse en el millonario y pelear por un lugar dentro de la consideración de Gallardo por eso empezará a sumar primero entrenamientos y después minutos con la reserva tal como viene haciéndolo por ejemplo Felipe Peña Vigafore que tuvo exactamente la misma lesión pero la gravedad fue un mes antes Felipe Peña Vigafore se lesionó a principios de noviembre mientras que Paredes lo hizo a mediados de diciembre un mes y medio después hasta la lesión el paso del lateral derecho por defensa y justicia estaba siendo más que productivo había jugado 34 partidos oficiales marcando 3 goles y se había consagrado campeón de la Copa Sudamericana en el año 2020 de la mano de Hernán Crespo y también de la Recopa Sudamericana 2021 ganándole la FIM a la Palmeiras de la mano de Sebastián Becacese además uno de esos 3 goles que convirtió fue a River en el Estadio Monumental en el partido por la fecha 24 de la Liga Profesional del año pasado el conjunto del muñeco ya era campeón estaban igualando 2 a 2 y Paredes apareció por sorpresa por el costado derecho para marcar el tercer tanto y darle la victoria al conjunto visitante en aquel entonces en el estadio Antonio Espucci-Uriberti ahora está de regreso y con sed de revancha dentro del plantel profesional se espera que luego de sumar minutos en algún que otro partido en la reserva finalmente se ha concentrado por el muñeco para formar parte de las convocatorias en los partidos de primera división y vamos ahora con un buen gesto con River que tuvo el futbolista que ven en pantalla obviamente todos lo conocen es Enzo Fernández que quizás no se terminó yendo en cuanto a lo deportivo de la mejor manera de River porque seguramente sus rendimientos más flojos hayan sido los últimos jotejos que justamente disputó con la banda además de que su último partido fue justamente la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores cuando el millonario quedó afuera contra Vélez en el Estadio Monumental el jueves por la noche en la reunión de comisión directiva que vengo mencionando todo este tiempo también y ya lo había dicho con anterioridad se terminó de confirmar la venta de Enzo Fernández al Benfica y salió a la luz un gesto destacable que tuvo el futbolista para con River el millonario concretó dos grandes transferencias en el último mercado de pases que le dejaron una importante suma de dinero en el corto y mediano plazo Julián Álvarez al Manchester City y Enzo Fernández al Benfica de Portugal en la realidad la de Julián ya se sabía porque se había firmado a finales de enero a principios de este año pero se terminó de cristalizar hace algunas semanas cuando el conjunto ingles ejecutó la cláusula de repesca de un millón y medio de euros y finalmente se la llevaron la de Enzo Fernández fue un tanto más repentina porque muchos pensaban que iba a quedarse hasta finales de este año hasta diciembre más precisamente pero eran números que no se podían rechazar y lo único que mantenía a Enzo en River era la participación del equipo en la Copa Libertadores algo que finalmente quedó de lado cuando el conjunto del muñeco quedó afuera ante Vérez hablando ahora más específicamente de los números se destacan varias aristas pero la más importante viene por el lado del propio Enzo Fernández el jugador le dejó a River el 15% que le correspondía del pase según el convenio que hay con futbolistas argentinos agremiados en todas las operaciones los jugadores tienen derecho a percibir un 15% del monto total y Enzo en forma de agradecimiento al club que lo formó decidió donarle por decirlo de alguna manera su parte al millonario profundizando en la venta en sí se aprobó que la institución de Núñez vendió el 75% del ex mediocampista del que pasó por defensa y justicia en 10 millones de euros más 8 millones de la moneda europea a cobrar por objetivos de los primeros 10 millones ya se cobraron 5 seguramente lo que fueron utilizados para comprar al contado a Pablo Solari y restan dos cuotas de 2 millones y medio de euros con fechas a cobrar el 31 de agosto del 2023 y el 28 de febrero del 2024 por otro lado los objetivos se irán abonando a medida que Enzo Fernández dispute una cantidad de partidos determinada con el Benfica los bonos son de 2 millones de euros cada uno totalizando total de 8 millones de la moneda europea se harán efectivos cuando Enzo juegue 10, 25, 40 y 50 partidos oficiales respectivamente con el conjunto portugués siempre y cuando esté al menos 45 minutos dentro del campo de juego ya ha empezado a demostrar lo bueno en cuanto a sus condiciones en el terreno en Portugal de hecho marcó un gol en la fase previa de la UEFA Champions League el Benfica no está clasificado a la fase de grupos pero seguramente pasará a las fases preliminares como para finalmente disputar la competición europea más importante a nivel clubes y además también ya marcó su primer gol en la liga portuguesa por lo que lleva dos tantos convertidos en los primeros dos partidos jugados seguramente ese 25% que le quedó a River y que le pertenece todavía al millonario sean muy importantes de cara al futuro porque si Benfica logra venderlo en una muy buena cifra el millonario recibirá mucho pero mucho dinero en una transferencia futura y vamos ahora a hablar del mercado de pases no de este es cierto porque a River le quedan poco más de 48 horas para incorporar del futbolista recordemos que debido a las ventas del recién mencionado Enzo Fernández al Benfica de Portugal y a la de Brian Romero al Internacional de Porto Alegre la AFA le permitió a River dos cupos extra para atraer futbolistas pero esto es hasta el próximo lunes hasta este lunes más específicamente hasta las 20 horas después de eso si a River se le llega a ir otro jugador no podría reemplazar y es por eso y es por eso que el nombre del que vamos a hablar ahora que es Nicolás Otamendi lo ven en pantalla y el cual ha sido mencionado por Patanian vicepresidente de River sería únicamente para después del Mundial Otamendi está jugando en el Benfica de Portugal y no tendría intenciones en un principio obviamente de regresar a la Argentina antes de jugar la Copa del Mundo pero yendo a la información en lo inmediato el vicepresidente primero del Millonario habló sobre la posibilidad de incorporar al defensor de la selección argentina luego del próximo mundial que se va a estar jugando entre noviembre y diciembre de Catar esto quiere decir que la posibilidad de River para atraer a Nicolás Otamendi se estaría dando recién en enero en el siguiente mercado de pases que es lo que dijo Patanian que van a ir en busca de jerarquía y excelencia para reforzar los puestos defensivos está claro que si bien Marcelo Gallardo tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de este año ya ha hablado con los directivos del club y con el secretario deportivo Enzo Francescoli para ir llamando el River de cara al 2023 mucho también va a depender si el millonario clasifica o no la próxima Copa Libertadores por ahora no está dentro deberá ganar la Liga Profesional algo que parece complicado la Copa Argentina algo que sí es posible porque está a cuatro partidos de hacerlo o clasificar por medio de la tabla anual hoy por hoy está a cuatro unidades de poder ingresar en River a pesar de esto están pensando un poco más allá en un año atípico por el desarrollo de la Copa del Mundo entre noviembre y diciembre los calendarios obligan a empezar a buscar alternativas y anticiparte lo que será un cierre de temporada muy pero muy atípica con el final de la competencia a fines de octubre y con la necesidad de reamar el equipo para encarar el 2023 con el mejor plantel posible en ese camino anda el millonario que ya inició algunos sondeos por futbolistas que militan en el fútbol europeo pero que analizan la posibilidad de regresar a la Argentina para jugar sus últimos años en el país y cumplir viejos anhelos y muchos deseos que tienen en relación a la simpatía que tiene por River en ese sentido desde el club de Núñez apuntaron los cañones a Nicolás Otamendi jugador que surgió de la cantera de Vélez Árfil y que nunca ocultó su fanatismo por el más grande más allá de que acá en nuestro país únicamente vistió la camiseta del conjunto de Liniers puede convertirse en nuevo jugador de River luego de disputar la copa del mundo con la selección la respuesta que brindó el propio vicepresidente primero del más grande Matías Patanian fue la siguiente nosotros intentaremos ir en busca de excelencia y jerarquía si después del mundial hay una posibilidad por Otamendi vamos a estar encima de eso y River abrirá sus puertas sin ningún problema está claro que en caso de que Otamendi quiera venir más allá de la cantidad de centrales que puede o no llegar a tener el millonario hoy por hoy son seis le tienen que abrir las puertas tal como dice Patanian después vemos qué hacemos con los demás centrales pero Otamendi podría ponerse la banda luego de jugar un mundial y que ojalá por cierto le vaya muy bien con la selección argentina y podría convertirse en uno de los primeros refuerzos de River de cara al 2023 y otro de los jugadores por el cual River preguntaría en el próximo receso está claro que no tiene nada que ver con Otamendi pero el millonario ya lo fue a buscar y seguramente muchos lo conozcan por lo menos de nombre quizás le hayan perdido un poco el rastro en el último tiempo pero River iría en enero en búsqueda nuevamente de Gabriel Neves el jugador uruguayo que cumple 24 horas ahora en agosto es decir tendría 25 si River lo va a ir a buscar en el próximo libro de pases y el millonario ya preguntó por él en su momento el mediocampista puede jugar tanto de 5 posicional como de volante interno jugó contra River en diciembre del 2020 cuando el millonario enfrentó a Nacional de Uruguay por los cuartos de final de aquella Copa Libertadores el más grande eliminó al conjunto uruguayo en un rotundo 8 a 2 en el global fue 2 a 0 en el estadio Libertadores de América River hizo el local el independiente por haber estado haciendo reparaciones en el campo de juego del Antonio Espuccio Liberti mientras que lo golió 6 a 2 en el parque central se rumoreó sobre la posible llegada durante todo el 2021 cuando todavía jugaba en el fútbol uruguayo hoy por hoy está vestiendo la camiseta del San Pablo de Brasil pero se encuentra préstamo hasta fin de año por lo que el primero de enero deberá definir su futuro a su vez también tiene contrato con el elenco de Uruguay hasta el 31 de diciembre por lo que River podría traerlo en condición de libre sin poner un solo peso en su momento no se dio porque el millonario tenía el cupo de extranjeros ocupado y hoy por hoy seguiría abriendo problemas con el cupo lo que sería el principal impedimento para que River pudiera contratar a Neves de cara al próximo año actualmente la institución de Núñez tiene 5 extranjeros en su plantel Paulo Díaz Nicolás de la Cruz Juan Fernando Quintero Miguel Ángel Borja y Robert Rojas y el límite que dispone la AFA es de 6 futbolistas nacidos fuera del país pero el problema es a la hora de firmar planilla porque como dije son 6 disponibles y hay 5 es decir habría posibilidad de incorporar uno más pero únicamente permiten que la planilla la firmen 5 futbolistas esto quiere decir que cuando Rojas esté recuperado River tendría la totalidad de los cupos permitidos y es por eso que siempre uno tendría que quedar afuera y está claro que es muy complicado que River vaya en busca de Neves como para dejarlo afuera del banco de sus clientes en algunos compromisos es más no tendría que concentrar en la mayoría de los partidos está claro que esto puede cambiar porque Nicolás de la Cruz está tramitando su doble ciudadanía además de que puede ser transferido tanto en este como en el siguiente mercado de pases y la otra cuestión es la de Juan Fernando Quintero el futbolista colombiano está a préstamo en el millonario hasta el 31 de diciembre y River tiene dos opciones de compra para ejecutar antes del 30 de noviembre de 2 y 4 millones de dólares por el 50 y 100% de su ficha respectivamente en caso de que se abra un cupo seguramente River vaya en búsqueda de otro extranjero pero volviendo a Neves cuando había surgido la posibilidad de que llegue al millonario por allá en enero del 2021 el presidente de Bolso Alejandro Balbi había declarado que por la buena relación entre ambas dirigencias hablo de la de River y Nacional podía hacer que la negociación se diera en muy buenos términos y Nacional no había cotizado a Neves en un precio excesivo de hecho pedían alrededor de 2 millones de dólares una suma que River podía pagar sin ningún problema sin embargo por todo lo que conté del cupo extranjero River tuvo que ir en busca de otros mediocampistas como fueron los casos de Agustín Palavecino y de José Paradella mucho dependerá de si River juega o no la copa libertadores del año que viene y también del rendimiento que tenga Gabriel Neves en el San Pablo económicamente seguro River no pueda competir con el conjunto brasileño pero recién está siendo titular ahora por lo que mucho dependerá del nivel que tenga para saber si puede o no continuar en el fútbol brasileño hasta el momento 33 partidos jugados sin goles para Neves en el equipo de Brasil a Gallardo se sabe que le gusta mucho y sería uno de los jugadores a contratar en caso de que surja la total posibilidad para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video en cuanto al equipo para mañana es cierto que hay dos dudas todavía pero que no nos sorprende que Gallardo pueda realizar muchas otras modificaciones hasta el momento hay tres salidas Martínez por lesión Gómez por rendimiento y Borja por una cuestión táctica con los ingresos de Pablo Díaz que regresa justamente de una lesión la incógnita de Maidana o de Pinola y el regreso de Barco que también está recuperado de una lesión en cuanto a las compras a muchos les parecieron excesivos quizá los precios que pagó River por el Colombiano y por Solari pero eran cosas que tenían que sí o sí realizarse porque si no no iban nunca a llegar al millonario ojalá que puedan rendir con la camiseta de River porque las cifras que se han pagado por ellos 8 millones y medio y 5 millones de dólares son bastantes si bien es cierto hasta ahora ha sido muy poco el tiempo como para evaluarlos y en cuanto a por ejemplo a la posibilidad de traer a Nicolás Otamendi está claro que el propio futbolista si bien nunca se ha declarado hincha de River se sabe de su simpatía por la institución de Núñez y es por eso que lo que hay que hacer ahora es esperar a que corra el tiempo si Otamendi encuentra una posibilidad para salir del Benfica seguramente en enero se convierta en refuerzo de River gracias por mirarnos suscribanse nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video